¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos unidos con el espíritu del abuelo fuego, que aquí lo tenemos. Estamos ligados con el espíritu del sol. Por eso les quiero indicar, hermanos, la nación del este para nosotros es el Munay, el querer, el querer aprender, el querer saber. Arriba tenemos el Yachay, el aprender desde los abuelos, desde los niños, desde la práctica cotidiana. Al otro costado tenemos el Yachay, el trabajar, el sacrificar esta vida para poder sembrar la tierra. Y abajo el Munay, el Sumascausay, el buen vivir. Es decir, estas cuatro etapas, esas cuatro direcciones, fueron reconocidas por nuestros abuelos, los incas en el Tahuantinsuyo. Ellos crearon las cuatro naciones y esta gran confederación del Kunturi, del Cóndor. Por eso cuando hablamos de los hermanos del Norte decimos que la confederación del Anáhuac tiene como ave sagrada el águila. Los hermanos de Centroamérica, de confederación de Guatemala, ellos tienen al Quetzal. Nosotros al Tum, Turimaltu, al Cóndor. Vamos a comenzar. Nosotros tenemos aquí el Hanampacha, el espacio cósmico, donde están nuestros planetas, astros, cometas. Y más abajo tenemos nosotros el Ucupacha, el centro de nuestra madre tierra, de nuestra madre universo. Al medio es el Caipacha, ahí estamos toda la humanidad, todos los seres que habitan en este planeta. Conocido como planeta tierra, para nosotros es la Pachamama. Pacha es tiempo, guión y espacio. Mama es madre. Hemos aprendido desde hace 5.529 años para atrás. Nosotros mañana ingresaremos en 5.528 años en nuestro calendario lunar, 13 meses de 28 días. Queridos hermanos, somos de un solo continente. Nuestras culturas, antes que lleguen aquellos hombres de Europa, estaban unidos. Estaban unidos el águila, el Quetzal y el cóndor. Para eso las profecías dicen que en algún momento del tiempo, en este nuevo Pachacuta, en este nuevo De Luz, se van a unir. Por eso la Confederación del Sur del Tahuantinsuyo ya comenzó su vuelo, el cóndor. Aún con dificultades, nosotros esperamos que el águila comience su vuelo. Y los hermanos de Quetzal estarán esperando para que se unan nuevamente desde la parte espiritual, desde la parte científica. Lamentamos también, hace pocos días, el 6 de este mes, ha sido muerto el hermano Domingo Koclak. Era un hermano científico, un hermano con conocimiento de la Confederación de los Mayas, de los mayaquichés. Lamentamos muchísimo. Lamentamos también a un hombre, Floyd, en Estados Unidos, fue muerto. Hasta cuando los pueblos originarios, hoy, entregamos nuestros pedidos a nuestros seres superiores, a nuestros guardianes del tiempo y espacio, para que podamos transitar todos juntos, unidos, como el tramado de un tejido. Nosotros, más allá de la diferencia de nuestros idiomas, más allá de la diferencia de nuestra cara, de nuestra estatura, somos todos hijos de la Pachamama y del Padre Sol. Hoy nos toca honrar en todo el continente, tomando contacto. Yo he estado escuchando atentamente a los hermanos del norte, también a los hermanos y hermanas del centro. Nosotros en la parte sur, también estamos preparados, para que podamos acompañarnos mañana, a primera hora, saludando al Padre Sol. Para nosotros, el primer día, saludar al Padre Sol, al saliente. El día 22, saludamos al Punto Zenit. El día 23, al poniente. Y el día 24, antes de saludar al sol, nos bañamos con agua fría. Porque el día 21 está energizada la Pachamama. Todas nuestras hermanas reciben la energía, la fortaleza espiritual. Y el día 22, está energizada el aire. Por eso, nosotros vamos a honrar al aire. Y el día 23, honramos al Abuelo Fuego. Honramos no solamente al Padre Sol, sino con las fogatas, también, esperando que nuestra madre, el universo, con algunos volcanes, también se exprese. Y el día 24, para nosotros, es el agua. Está purificada, nos bañamos con agua. Todo el año. Esto queremos entregar a todos los Tawantinsuyo. Akinata, ñoca, munani, hangunaman, jabariquita. Y me inatacho, ñocaiku, yaxaico, Tawantinsuyupi. Jeshuacuna, Uruchipaya, Aymaras, Jeshuacuna, Tukunen, Runacuna, Guaraníes, Mapuches, Coquena. Tukunen, Runacuna, y me inatacho, ñocaico, tiaiku, chaijinata, yachaita, munaspa, jankunaman, ñoca, cunancuzca, chai, inti, raimita, japi, y tamunani. Por eso los invito a todos los pueblos con diferentes sirionas que son del Tawantinsuyo, que nos acompañen juntamente con ustedes para honrar mañana, pasado, hasta el día 24 al Inti Raimi. Inti es el sol. In viene del Inca. Ka del verbo ser. Entonces, inti, kai, quiere decir ser como el sol. Ejemplar, generador de energía. Por eso, in es una palabra apocopada. Ka del verbo ser. Quiere decir ser como el sol. Por eso nos consideramos hijos del sol, hijos de la Pachamama. Queridos hermanos, yo siempre he querido compartir con todos los hermanos del continente. Primeramente, para conocernos, segundo lugar, para hacernos el traspaso del conocimiento que hemos recibido de nuestros orígenes. Yo tengo la suerte de tener abuelos, abuelas, que me han enseñado esta sabiduría. Yo soy del Ailo Chuntián y Jatún Ailo Turupalja, de la división de Aranzaya. Nosotros somos de la provincia de Norquichas, Potosí, el estado plurinacional de Bolivia. Muchos hermanos, muchas hermanas, son como nosotros de pueblos originarios. Hoy en día, no solamente pasa por los pueblos originarios, sino por toda la humanidad. Ellos tienen que saber nuestro conocimiento en los tiempos que vivimos con estas pandemias inventadas por el hombre, el hombre ambicioso que ha llegado hace 527 años para aquí, este continente. Todavía no cesa de crearnos enfermedades. Pero nosotros vamos a restar con nuestras medicinas naturales. Nosotros sabemos cómo curarnos en cada lugar, cómo mantenernos, cómo protegernos, cómo proteger nuestras familias. Para eso el Jatún Ailo, la gran comunidad, nosotros queremos compartir con toda la humanidad, con todos los seres que habitan en esta parte del continente. Nosotros desde el sur apoyamos y ayudamos a todos los hermanos del norte y centro. Por eso hoy, los ancianos y ancianas que se han comprometido para ahondar al Padre Sol, para nosotros el solsticio de invierno, para los hermanos del norte es el solsticio de verano. Pero eso no importa. Nosotros en la parte sur, nosotros tenemos nuestra constelación que es la Chacana. Aquí lo tienen ustedes, nuestra Chacana, en figura. Al lado tenemos nuestra huipala, en degradé, todos son iguales. Cada uno de los colores es una nación, es un pueblo, nadie invade a nadie. Todos son iguales. La Chacana a nosotros nos representa el Japajyan, la gran diagonal que han hecho los abuelos desde el Océano Pacífico al Atlántico. Nuestros abuelos supieron trazar, sacando las medidas del espacio, crear ciudades sagradas, crear comunidades sagradas. La convivencia entre hermandad, en armonía y reciprocidad. Eso era nuestra herencia cultural. Pero llegaron otros hombres. Ahora estamos divididos, divididos en nuevas repúblicas, considerándonos que aquellos del otro lado son extranjeros. Pero que no nos hagan creer que somos extranjeros en nuestra propia continente, en nuestra propia tierra, queridos hermanos. Yo quiero compartir esto con todos ustedes, con este quinto, con esta hoja de coca, entregando al abuelo fuego, entregando que nuestras intenciones, que nuestras formas de vida, nuestras solicitudes, nuestras rogativas que lleguen al más allá. Para eso se va a encargar el cóndor de elevar estos pedidos. Nosotros honramos al abuelo cóndor. Porque es nuestra representación simbólica, nuestra representación espiritual, nuestro ave que vuela a más de 10.000 metros de altura. Por eso nosotros honramos al abuelo cóndor. Por eso en el espacio está el Kunturizapa, el anidar del cóndor. En el espacio tenemos el Amaru, tenemos el Yamañawi. Nosotros no tenemos que envidiar a nadie. Tenemos nuestra constelación, nuestros calendarios, hechos perfectamente. Nuestras ciudades sagradas en la gran diagonal, donde transitaron nuestros ancianos, abuelos, Yatiris, Aiciris, Pacos, han transitado los Jampi Camayos, los médicos científicos desde la época del Incario. Ellos son los que han trazado esa gran diagonal, al medio con una línea recta, la fama en la gran diagonal, a ambos lados con 23 grados, en total 46 grados, el eje de la inclinación de nuestra madre universo. Estas son las enseñanzas que nos han dejado nuestros abuelos. Hoy estamos juntos para compartir. Hoy estamos todos, norte, centro y sur, unidos desde el mismo rezo, unidos desde la misma palabra, unidos a veces con diferentes idiomas, pero con un solo pensamiento, con el mismo fin de que la humanidad no se va a acabar nunca. Sabemos que vendrán nuestros guardianes del tiempo y espacio. Sabemos que también nosotros tenemos que sobrevivir, porque la Pachamama no se va a acabar. Se acabarán ellos, pero nosotros para eso estamos aquí, para compartir y continuar en esto. Queridos hermanos, quiero comunicarles para nosotros el 21 es el primer día del Interrein. Estaremos preparados a la mañana. Sabemos que la Pachamama está analizada, todas las hermanas ya saben que van a ir cada uno a su lugar para fortalecer su cuerpo y la parte espiritual. Y damos que la Pachamama se fortalezca con todas las medicinas, con toda la alimentación, con todos los ríos, con todas las montañas que en la cual forma parte de nuestra vida cotidiana. Ella es nuestra salvación, por eso mañana le vamos a pedir a las hermanas. El día 22, para nosotros el aire está energizado, todos absorberemos y saludaremos al punto CENI, a nuestro Invitaita, mañana al salir. Y el día 23, a la entrada del sol, saludaremos a nuestro Padre, porque el aire también está contaminado hoy en día. Tenemos que pedir que se purifique, porque el aire es quien regula el tiempo. No se unifican entre la Amazonas y la parte andina aire frío y aire caliente. Por eso nosotros honramos el día 22. el día 23 al fuego, al abuelo fuego. Por eso nosotros encendemos la fogata toda la noche hasta esperar al día 24 de la mañana. Sabemos que el fuego muta, el fuego es que nos da calor, nos da alegría. Además, nos cura. nosotros tenemos la medicina agua fría y agua caliente en dualidad. Por eso nosotros respetamos el fuego. Y el día 24 nosotros juntamos agua para bañarnos al día 24 de la mañana temprano. Estas son las formas de cómo honrar en el Inti Raiming honrando en nombre del Padre Sol. Pero ahí entra la tierra, el aire, el fuego y el agua. Nosotros el aire que respiramos, nuestra materia, la Pachamama, nuestro estómago está la mayor cantidad de agua como la Pachamama. Nuestro corazón representa el fuego. Esos cuatro seres son nuestros guardianes del tiempo y espacio, son los que nos dan vida. Por eso nosotros honramos cada Inti Raiming, honramos los cuatro días. Así comenzaron nuestros abuelos a honrar. Así nosotros vamos a honrar también a nuestros animales sagrados, al Kuntur y Maltur que nos acompañen siempre en nuestra vida. Por eso queremos compartir esto con todos ustedes. En la parte sur, en el Tahuantinsuyo, ya desde sur de Colombia, Ecuador, Perú, Estado Plurinacional de Bolivia, Argentina y Chile, parte de la Amazonía de Brasil, son los que forman parte de esta gran confederación. Por eso quiero compartir con este bastón de mando que es de mi comunidad, con mi ropa originaria, para que ustedes puedan tomar en cuenta de cómo un hermano originario del sur está honrando, como hace milenios de años. Nosotros mañana ingresaremos a 5.528 años en nuestro calendario lunisolar. Por eso, para no cansarles más, estas son las últimas palabras que yo quiero compartir con todos ustedes. Gracias. con esto me despido, queridos hermanos, tanto del norte, tanto del centro y los hermanos del sur, a todos los pueblos de este continente del Auvia Yala, mal llamado América. Hasta pronto. Jaigli, jaigli, jaigli. Gracias, Taita Ulpu. Muchas gracias. Muy hermoso verte ahí con la huipala detrás. Hermoso verte con los auriculares también. Ahí, tecnificado el Taita. Muchas gracias. y vamos a pasar ahí la voz a Michel que le va a dar la apertura a Tata Pedro y más grupos de Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias!